Pablo fue una persona muy romántica, me regalaba chocolatinas, chicles, me escribía lindas cartas de amor y el primer long play que me regaló fue de Camilo Sexto, donde me dedica la canción Amor Amar y quiero parafrasear algo que decía Camilo Sexto que no tenía ni hoy ni ayer, pero que sí tendría un mañana para los dos.